Música Virgen del Carmen Mella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen Mella flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz. Quieres formar de Chile, un pueblo para Dios. Quieres formar de Chile, un pueblo para Dios. Dios te salve María, del Carmen Mella flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha, en busca de tu luz. Dios te salve María, del Carmen Mella flor, Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Haznos cristianos madre, cristianos de verdad. Dios te salve María, del Carmen mELLE. Estrella, flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Salva, Señora Chile, mira que es tu nación, guíala por la senda de la virtud y honor. Dios te salve, María, déjame en ella flor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella, dolén, בira.